También realice actuación de restauración. Visto el incendio que iniciándose en el término municipal... A ver... Visto el incendio que iniciándose en el término municipal de Puerto de Payas el día 28 de junio afectó a una importante parte de nuestro término municipal causando gran cantidad de daños tanto sobre bienes de dominio público como sobre exportaciones de carácter privado. Visto el decreto 112 de 2012, el 6 de julio del Consejo sobre ayudas y medidas para paliar los daños producidos por los incendios iniciados en los términos municipales de Puerto de Payas y Andilla los días 28 y 29 de junio de 2012. Visto el escrito remitido por el director general de Medio Natural en relación a los sámites de la entidad municipal en Aras a que la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente pueda realizar una serie de actuaciones para la restauración de los terrenos afectados habiéndose previsto entre otras tareas de corta y saca de madera quemada distintas obras de restauración hidrológica forestal y la restauración ecológica de los paisajes y ecosistemas afectados por los citados incendios tanto sobre terrenos públicos como privados esta alcaldía propone el pleno de adopción del siguiente acuerdo primero certificar la disponibilidad de los terrenos de titularidad municipal afectados por el incendio forestal haciendo constar la plena disposición de los mismos para la realización de las actuaciones de restauración por parte de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente segundo que se le trasladó el presente acuerdo a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para su conocimiento y efectos oportunos Bueno, pues este punto nos lo demanda a la Consellería y nos estigué comentando el otro día que tenguéramos una reunión con la consellera que tenguéramos en la comunidad en Llatova en la que se nos comenta que estos terrenos van a estar dirigidos por la empresa Baerza y Emarsa Traxa, perdón, y Baerza y podremos contratar no nos digueren porque no volen arriesgar si ha dimos la gente del pueblo de cada municipio que se podía contratar pero Traxa y Emarsa serán los que dirigirán, como digo, los trabajos y la gente del pueblo que nosotros contratemos pues serán los que podrán hacer esta reforestación en todos estos terrenos afectados Nos comentaron que, bueno, que las actuaciones podrían comenzar en septiembre o octubre será más fácil que siguen en octubre y pues había que preparar este acuerdo plenario para que esto se pueda durar a término por tanto, ya digo, no volgueren porque cada municipio a lo mejor podremos contratar gente pues claro, según los hectáreas afectadas que tenemos y turistas del mal pues gracias a ellos es una de las que menos entonces no nos arriesgaremos a dimos la cantidad de gente que la podremos contratar en la monta y gracias, ¿pendré el PSOE a aprobar? Sí, me ha tocado el problema solo es que me agradaría pues intentar, como han fet a otros ajuntamientos intentar que en vez de que se quedara a ser posible Traxa y picarse hacer como han fet a otros colegs como he estado pensando en el NGB que me pague que picar en la ayuda a los ajuntamientos y el ajuntamiento para gestionar para buscar gente del pueblo y eso pues intentara a la hora necesitar que fuera posible No, no, es lo matex Es lo matex Es lo matex Es lo matex Entonces intentat que en vez de durar a otras empresas que pertanyen a la Generalitat intentant que ho gestionar a l'ajuntament intentant col·locar a donar-li feina a la mayor gente posible del pueblo porque yo sé que a la gente del pueblo en la que s'han de tirar el currículum a castre y allá todo y les han dit que agafen el currículum que lo primero era a la gente del pueblo y después a las otras Sí, no, no, así también está pasando con los currículums pues anem a ver Ixas empresas son estatales personalmente yo no estoy ya de acuerdo bueno, anem a ver en lo que porque para todas las que voren el partit en lo que yo pienso lo que he de pensar no, no, te lo digo sinceramente anem a ver así TACSA ha fet un desastre un desastre TACSA va en función del que está gobernando en San Antonio Berrajebre porque yo sé lo que hay en turistas más o 6.000 euros más o 7.000 euros más era una barbaridad vosotros ya férem una reunión para decir que no pagaremos eso el contrat estaba estable como estaba estable y yo la fecha de madera que tenga claro, todos nosotros le díguérem ahora muy bien agost pero darán tiempo de plazo hasta septiembre hasta el 16 de septiembre y la alcaldía pues ya te digo tendrá esa responsabilidad que 150 son de adelanto 150.000 euros son de adelanto de gobernación y lo que sí que también comenzarán el otro día a trabajar inmensa porque automáticamente la diputación se ha quedado a disposición de nosotros que tengo que agradecer al presidente que ha sido tan rápido entonces lo que estigué mirando junto a la gente medioambiental y todos los terrenos que teníamos afectados lo que tenemos cremado lo que nos preocupa son los desprendimientos que pueden haber en la gota freda en septiembre-octubre que ya no os voy a comentar y ahora lo que más me preocupa son cortitxelles entonces estiguérem otro día en cortitxelles van a comenzar la neteja no de pins sino de la neteja de todo lo que tenemos porque después esos pins se tienen que talar 25 metros ya que he dejado un perímetro de franja pero también aniremos informando pues arreglo a como vienen las cosas porque si le pasa algo a cortitxelles automáticamente pasa a montur monte tesoro fornas y ahí sí que para trabajar la gente sería muy difícil y lo único que el jefe de Inmelsa me dirá cuando tú ves que no estamos trabajando y además a mí me informan a través del móvil es porque hay premergencia 3 cuando hay premergencia 3 tenemos que estar vigilando que también en función de lo que la moción del PSOE también dice de demanar la briga forestal la briga forestal la tenemos lo que pasa es que da igual que se diga que están alborats que se diga hasta las cinco titxelles entonces bueno aproveu el grupo independent y el popular también pues bueno pues gracias por la existencia y ya está en ese tercer punto en el ple de hoy